Hola, en el video de hoy te voy a enseñar a hacer slime solo con un ingrediente Para hacerlo vamos a poner shampoo en un recipiente Lo metemos en el microondas por 20 segundos Lo revolvemos Y ahora lo metemos en el freezer o congelador por 15 minutos Es muy importante que no lo dejen tiempo de más Porque si no se va a empezar a congelar y ya no va a servir Y eso ha sido todo Si te gustó el video no te olvides de darle like y suscribirte para no perderte ningún video Y te agradecería muchísimo si compartís el video con todos tus amigos Y en la parte de abajo en la cajita de información te dejo mi Facebook, Twitter y mi Instagram Donde vos podés seguir y mandarme unas fotos si haces algo de mis videos ¡Chau!